Y en este punto, quiero ser muy preciso, claro y contundente. En el gobierno que iniciamos hoy, no se permitirá bajo ningún concepto que la corrupción del pasado quede impune. El que robó dinero del pueblo tiene necesariamente que pagarle la justicia a sus actos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! De igual manera, quiero hacerles una advertencia a los nuevos funcionarios que me acompañarán en el gobierno del cambio. No voy a tolerar ningún acto de indelicadeza y mucho menos de corrupción en mi gobierno. El funcionario que se equivoque con el dinero del pueblo será inmediatamente destituido y puesto a la disposición de la justicia. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!